I wanna do it cause it's fun, it's fun to do bad things But Juicy say he like Yeah Shut the fuck up Do coke, kill, 24 mami Juicy J on the video, you know Uh, yeah Mi soy millonario a los 24 Juego como Kobe con las 24 Que cuando era estoy drogado a las 24 Uh, uh, las 24 Mi soy millonario a los 24 Juego como Kobe con las 24 Que cuando era estoy drogado a las 24 Los 24, 24 Leyenda como Messi, nací el 24 Al igual que él me lleven los contratos Empresario como Keoh a los 24 Fumando vainas raras pa' pasar el rato Cuido con la popo, no le de los datos No seas tan curioso, vamos a morir por gato Hicimos cosas malas, pa' llenar el plato Y aceptamos el pecado, nunca hablamos tanto Me encanta apostar, le juego al 24 Siempre suelo ganar, tengo fe en el caballo Brindamos como en Navidad Y no es 24, y no es 24 Yeah, yeah 24, 24, 24 24, 24, 24, 24 Vice millonario a los 24 Juego como Kobe con las 24 Que cuando era estoy drogado a las 24 Los 24, 24 Look, look Empresario como Keoh, Keoh 24 Facturando money easy like a hit de lazo Correa el rey es del trapo, a tu bici mojo el papo Chúpame la baby, yo te estafo Me va a chingar tu putti como Duky Mira mi peluqui, esta cookie I'm making so stupid Andan topigao, yo no soy sapo pero tu si He was talking crazy till I sell him to the duty Mi bici es mi bici, la trato de cuchi cuchi Andan tan drogao que solo veo tele estupis Anda con tu amiga que ahora voy para el jacuzzi Y me va a dar fatiga si se pone fusi fusi I already run away, my brody from road to riches My brody hoy es tu cumple, lanzamos money en esas bici Que mantengan su hocico, primo fuera de mi business Tuki, Keoh, Keh Prr I wanna do it cause it's funny It's funny to do bad things Beep, 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 Si buscas notas, pides por mi nombre Empresario vivo de la coste Esto lo hago como un deporte Ya lo hago a los míos que ahora lo tengo en la corte Es difícil que el sistema no soporte Más cuando nos dejamos la vida delante de la corte Delante de la corte Delante de la corte